Y sin más, hoy les dejo con uno de los que yo creo que va a ser de los mejores webinars del año en un tema muy candente como reapertura y les dejo con Florencia López-Boh, que es nuestra economista líder en el BID y una de nuestras mayores expertas en desarrollo infantil temprano. Muchas gracias. Buenos días a todos, bienvenidos. Sé que estaban esperando nuestro gerente, Marcelo Cabrol, pero tuvo otro compromiso y aquí estoy. Para romper el hielo y para empezar esta conversación tan interesante, quiero mostrarles un videíto. A ver, Pablo, compartimos. Padres furiosos se reúnen para protestar la decisión del alcalde de cerrar las escuelas. Se nos prometió que la decisión se tomaría en base a datos y ciencia. Bueno, pues los datos y la ciencia no está en contra. Vamos a intentar abrir las escuelas. Un segundo. ¿Quieres que lo voy a compartir? Lo intentamos otra vez, sin que se corte. Intentemos. Sí, un segundo. Ahí. Perdón, ¿eh? Vamos a intentar por segunda vez. Share screen, share. Abran las escuelas. Padres furiosos se reunieron para protestar la decisión del alcalde de Nueva York de cerrar las escuelas públicas para transformarlo en enseñanza virtual. El sonido, lamentablemente, no es muy bueno, dice la intérprete. La decisión debe basarse en ciencia y datos, y ahora están esos datos, y el riesgo de transmisión en la escuela es baja, y el daño que le estamos causando a nuestros niños es elevado. Básicamente era una protesta, les cuento a los que no pudieron escuchar bien, una protesta de padres en la ciudad de Nueva York, gritando, abran las escuelas, y un papá al final diciendo, nos prometieron que las decisiones sobre las reaperturas iban a ser basadas en la ciencia. Y un poco de eso es lo que vamos a hablar hoy, de escuelas, jardines y preescolares cerrados en nuestra región, América Latina y el Caribe, las pérdidas de aprendizaje, y lo que esto significa para el futuro de los niños latinoamericanos. Y todo esto, por supuesto, en el contexto de una pandemia, donde lo que se quiere es limitar la transmisión del virus. Una de las decisiones principales en los países latinoamericanos hoy es si abrir o no las guarderías y las escuelas maternales, decisiones que dependen de entender el papel de los niños, y al igual que sus maestros, el papel que ellos tienen en la transmisión de COVID-19, pero reconociendo por otra parte el costo enorme para los niños y las sociedades por la interrupción en la enseñanza y el cuidado de los niños. En el webinario de hoy esperamos darle a muchos de los decisores que están conectados a este webinario con directrices para ver si es seguro, cuál es el costo, cuáles son los beneficios y cómo reabrir con seguridad. Y contestar, para contestar estas preguntas tan importantes, tenemos a dos oradores importantes. Emily Oster, una profesora de economía de la Universidad Brown, ha escrito libros sobre embarazo y crianza, definiendo el saber común. En el 2020 recolectó datos de los Estados Unidos sobre la reapertura de guarderías y de escuelas y de infecciones de COVID. Bienvenida, Emily. Ramanan Laksminarayan es un economista y un epidemiólogo del Centro de Enfermedades. En el 2020 él realizó el estudio más grande en India de rastreo de contacto de COVID-19 y ha alcanzado conclusiones importantes acerca del papel jugado por los niños en la transmisión de COVID. Antes de entrar en la discusión del debate, quería contarles un poco acerca de América Latina. El BID ha calculado que la enseñanza se vería dramáticamente impactada en América Latina. Tres millones de años de aprendizaje se permitirían. El cierre de las escuelas preescolares o maternales significa tres millones de años de enseñanza perdidos. ¿Qué significa esto para la pobreza futura? Y Pablo, si quieres mostrar la pantalla. Nuestros cálculos muestran que esto afectará el aprendizaje de esta generación entera de niños. Y estas pérdidas serán equivalentes, como ven en la pantalla, al 7.1% del PIB en América Latina. Con diferencias dentro de las distintas regiones. Pueden ver entre el Caribe, América Central y el cono sur. En el chat compartimos este estudio completo para los que estén interesados. Cuando los países se enfrentan a estas decisiones, tratemos de contestar esta pregunta. Emily, el video es de tu ciudad y es una suerte, pues tú has participado en recolectar los dados de esa edad y ver la transmisión en las escuelas públicas. ¿Por qué no nos cuentas un poco más acerca de los hallazgos? Sí, cómo no. Y muchísimas gracias por invitarme y valoro mucho la oportunidad de poder hablar un poco sobre este tema. El video de Nueva York realmente muestra claramente la situación, pero quiero ser clara acerca de lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Cuando pensamos de reaperturas de las escuelas en este país, ha habido decisiones variadas según los estados. Hay muchos estados en los Estados Unidos, principalmente sitios en la parte central del país, donde las escuelas están abiertas casi por todo el año escolar desde septiembre. Y luego hay sitios donde las escuelas han permanecido cerradas por todo el periodo. Por ejemplo, en California, casi todas las escuelas están cerradas y hay gran preocupación sobre la pérdida de enseñanza, cuestiones de equidad y en general, cómo hacerlo, pero cómo hacerlo de manera segura. Desde mi punto de vista, y yo analicé esta pregunta al principio de la pandemia, pero en agosto me dediqué con más ahínco. Y yo y otras personas hemos reconocido de que hay escuelas que se estaban reabriendo y reabriendo en áreas con mucho coronavirus. Y al mismo tiempo, no se realizó ningún esfuerzo para rastrear en forma pública lo que estaba sucediendo en estas escuelas. Y vimos que existía una oportunidad para aprender de lo que estaba pasando en las escuelas abiertas y que podría repetirse en otros sitios. Cuando comenzamos un proyecto de recolección de datos y es un proyecto de colección de datos en forma voluntaria, tratando de obtener datos de tantas escuelas, estados y sitios como es posible para averiguar qué es lo que estaba ocurriendo con la reapertura de las escuelas. Quiero compartir con ustedes o quiero mostrarles lo que hemos creado y compartir con ustedes algunas cifras muy generalizadas y hablar un poco más de otros aspectos de los datos. Típicamente lo que hacemos con los datos es buscar información de cuántos niños están fuera de la escuela y cuántos casos de COVID están entre estudiantes. Realmente queremos entender cuáles son las personas que se enferman en la escuela y cómo compara eso con otros sitios, si es una cifra grande o pequeña. Empezamos, como les dije, en agosto, cuando existía la preocupación de que podría haber brotes enormes en la escuela y que las escuelas podrían ser super diseminadores o podrían ser centros de COVID importantes. Pero eso no ha sido el caso en los datos recolectados por nosotros y otros. Y se los voy a mostrar ahora, voy a compartir pantalla. Aquí pueden ver un panel público y es importante ver que existe mucho valor, en mi opinión, de poder mostrar a las personas Básicamente la información en forma directa, en vez de decirles la escuela es segura o no es segura, en vez de eso preferimos decir el motivo por el cual tenemos o nos falta confianza, es porque tenemos estos datos y les quiero mostrar cuál es la evidencia. Entonces tenemos un sitio público para montar estos datos y ponemos muchos datos aquí y aquí pueden ver la parte general. La colección, el esfuerzo más reciente ha sido en las dos primeras semanas de enero. En ese periodo tenemos información de casi 10 millones de niños, de los cuales 5 millones más o menos están yendo hasta cierto grado a escuela presencial. Dentro de ese grupo lo que hemos medido, y esto es lo más sencillo, es el número promedio de niños por mil. Entonces, si tenemos una escuela de mil estudiantes, ¿qué se pensaría que se vería? Y los datos señalan que en el periodo podríamos anticipar tener 5 casos en promedio cada mil niños en un periodo de dos semanas. Y una vez más, es una cuestión de saber, ¿es esto una cantidad grande o pequeña? Algunas personas pensarían que es pequeño y otros no. También es importante ver que estas cifras son más elevadas entre el personal. Estaban mirando un millón trescientos mil de personal, tanto maestros como otro personal. Y en ese grupo se anticiparía tener 11 casos. Es un montón un poco más grande, una cifra más grande. Y es lo que hemos visto en general. Y es importante enfatizar que cuando hablamos de escuelas y proteger a las personas en las escuelas, estamos principalmente pensando en los maestros, ya que son un grupo a mayor riesgo, con mayor probabilidad de verse infectados. Pero en general son cifras bastante pequeñas. Estas son personas y muchos de ellos probablemente no se infectaron en la escuela. Entonces, no son infecciones en la escuela, sino infecciones entre personas asociadas con las escuelas. Entonces, es la cifra mayor de lo que podría haber sucedido con las personas en la escuela. Con estos datos también podemos preguntar, por ejemplo, acerca del uso de máscaras. Y es importante enfatizar esto, ya que, por ejemplo, en muchos casos en países europeos, los niños no tienen que usar mascarilla en la escuela. En los datos en los Estados Unidos, incluyendo lo nuestro, muestra especialmente que entre el personal y los maestros, el uso de mascarilla es sumamente importante. Aquí vemos, por ejemplo, sitios con poco uso de mascarilla. Vemos que la cantidad de personas que sí utilizan máscaras aquí a la derecha es muy inferior a los que no utilizan máscaras. Y nosotros mismos hemos aprendido que los niños pueden realmente utilizar la mascarilla todo el día. Mini hijo de cinco años lo hace y no hay problema. Entonces, quiero señalar un aspecto y otro aspecto importante. La CDC esta semana ha dicho que las escuelas en los Estados Unidos pueden abrir con seguridad y ellos se basan en datos de lo que está sucediendo en las escuelas. Es aún más, con más peso que lo nuestro, porque están mirando dentro de las escuelas. Tienen un estudio de 90.000 personas. En Carolina del Norte. Y lo que están viendo es que hay poquísimos casos de transmisión en las escuelas y no hubo ningún caso de transmisión de alumno a maestro, lo cual es muy importante. Entonces, lo que estamos viendo en Estados Unidos justifica la reapertura de los colegios con seguridad. Obviamente requerirá el uso de mascarilla y debemos pensar cómo proteger en especial a los maestros. Pero las pérdidas de enseñanza entre los niños es importante, como señalaron al principio, y hay que pensar eso. Entonces, me detengo aquí, pero voy a dar el enlace a nuestro panel de datos para aquellos interesados. Muchas gracias, Emily. Nosotros también estamos poniendo el enlace en el chat. Es sumamente importante y es tan importante haber visto el informe de la CDC de la semana pasada, pues eso fortalece lo dicho. Antes de pasar a Ramanan, una pregunta rápida. Hay una preocupación en América Latina, pero también Estados Unidos y Europa, que las escuelas no tienen ningún incentivo para ocultar casos. ¿Qué podría comentar al respecto? Eso es en parte porque los estudios de la CDC la semana pasada eran tan útiles, pues no se basan en informes, sino se basan en pruebas y rastreo de casos. Y creo que estamos obteniendo cada vez más información donde los informes no son hechos por la escuela. Entonces, vamos a obtener información donde realmente podremos ver los casos del Departamento de Salud Pública vinculado con la información de la escuela y así podremos trabajar con más cuidado. Hay muchos más datos ahora, pero si hubiésemos brotes enormes en las escuelas, eso se sabría. Y sería muy público, muy visible eso. Entonces, no necesitamos hacer el estudio. Ramanan, quería pedir su perspectiva ahora en la ciudad de Nueva York, que difiere muchísimo de India. Y el análisis mostrado por Emily viene de un país rico y desarrollado. Entonces, estamos muy curiosos de saber lo que está pasando en la India por el estudio de rastreo y el nivel de transmisión. Por favor, cuéntanos. ¿Me escuchan? Florencia, ¿podrías confirmar que me escuchan? Sí. Bien, gracias. Gracias, Emily, por esa introducción y gracias por el video, pues claramente la apertura de escuelas es un tema de preocupación e importancia en todas partes del mundo. Lo que cambia, por supuesto, es el entorno. Voy a describir lo que conocemos acerca de esto en base a estudios nuestros y otros asociados con el cuidado de los niños. No voy a hablar de las consecuencias del cierre de las escuelas. Para eso ya tienen ustedes buenas cifras y son enormes. Nuestro primer estudio viene de China. 171 niños sobre los cuales había datos que tenían la infección de SARS. Esto fue al inicio de la epidemia y vimos que en términos generales tenían casos no muy severos y había un caso de pediatría también al mismo tiempo. Comparando con la muerte que vimos entre los adultos, vimos que muy pocos casos entre los niños eran graves y no sufren realmente demasiado, especialmente en niños menores de 10. Pero eso cambió cuando empezamos a mirar las escuelas. Israel es un ejemplo. Israel en marzo cerró totalmente. Fue un cierre completo incluyendo escuelas. En mayo reabrieron las escuelas, no mucho más, pero escuelas y escuelas secundarias. En mayo hace calor en Israel, son aulas muy pequeñas, no podían hacer el distanciamiento social. Entonces, una semana después, después del cierre, en una sola escuela secundaria tuvieron un brote que llegó a 216 casos. Lo relevante aquí en gris, ven los niños de 0 a 9 años y es un grupo bastante pequeño. Y de 10 a 19 años, ven que este grupo es bastante más grande, incluyendo el periodo de cierre de las escuelas. Hubo artículos en el New York Times y en otros diarios. Y lo que ven en este grupo etario, de 10 a 19, eran el motor de la epidemia en Israel. No se sabe todavía cuál fue el papel importante que jugó, pero hubo muchos infectados en este grupo. Ahora, un estudio de Suecia, donde hay más distanciamiento social que mismo en los Estados Unidos. Y ahí se vio, especialmente en las escuelas maternales o jardines de infantes, los, y también entre los estudiantes de 1 a 16 años, viendo las cifras generales. Y aquí estamos hablando de estudios realizados. 15 estudiantes tuvieron condiciones relacionadas a la COVID y fueron a la UCI. Hay otras causas de enfermedad que podría enviar un niño al hospital. Así que no es únicamente la COVID. Hemos visto estudios de Singapur. Este estudio en Singapur encontró un aumento y vieron los distintos coronavirus, incluyendo SARS-CoV-2. Y viendo los niños sintomáticos y asintomáticos, decidieron que el riesgo no era grande. Y dijeron que los niños no son realmente el motor principal de la COVID. Se realizaron estudios más amplios que han visto distintos entornos y llegaron a una conclusión similar. Este estudio es un estudio sistemático, viendo distintos estudios en base a niños. Y encontraron en términos generales que los niños son causa reducida de infecciones secundarias. Y sí, publicaron un documento. Es un estudio, empezó a ser pequeño, pero cuando se publicó ya se había ampliado. Nuestro estudio muestra un riesgo menor. El estudio realizado por nosotros, y una actualización será publicada dentro de poco, se publicó en Ciencia en noviembre. Hicimos contactos de 84.000 casos primarios y detectamos 5.703 fallecimientos. Se nos hicieron muchas preguntas después de distritos escolares del mundo entero. Pues una de las cosas que se miraba era este titular, de que se encontraron que niños de todas las edades se infectaron y transmitieron el virus a otros. Eso es cierto. Hemos visto transmisión, también hay super transmisión, pero hay que ver el caso primario, porque es el estudio más grande que se realizó de rastreo de contacto. El que se había hecho para COVID anterior era uno de Corea del Sur, pero era mucho más pequeño. En este caso, las cifras de personas estudiadas eran importantes. Ahora estamos en 12 millones de contactos y tenemos muchos más datos. El estudio se realizó en dos estados del sur de la India, con una población de 125 millones total, que es más o menos el tamaño de México, si unimos los dos estados. Es también amplio comparado con América Latina. Tuvimos datos desde el inicio de la epidemia, comenzando en marzo. Tenemos datos en mayo, junio, julio. Y como pueden ver, en rojo fueron aumentando los casos. La definición de contacto era de alto riesgo. Es, por ejemplo, los fluidos del cuerpo o que están viviendo en la misma casa o en proximidad o compartiendo transporte. Y luego están los criterios de bajo riesgo. El tipo de contacto, por ejemplo. Y pudimos separarlos en estos dos grupos. Lo primero que hallamos es que el ratio de ataque secundario es el número de personas que se expone al virus en contacto y que pueden generar una infección activa. Es similar en estudios de Singapur, de Corea del Sur y de China. En general es más o menos de uno a diez. Una de cada diez personas también en hogares y es más bajo si es dentro de la comunidad. Así que parece ser bastante congruente en los distintos sitios. Lo interesante ahora es esto. Vimos que los niños, especialmente de cero a cuatro años, parecen transmitir más a los niños de la misma edad. Niños un poco mayores, de cinco a nueve años, transmiten a niños de esa misma edad también. Igual con los niños de diez a catorce. No es que no transmitieran a otros, pero transmiten principalmente a la misma edad. Y este estudio, había que todas las escuelas estaban cerradas en India, las jardines de infantes, la escuela primaria, todo estaba cerrado. La política en India era el cierre para todo el país, íntegro, no era por estado. Entonces estábamos mirando las cifras cuando las escuelas estaban cerradas. Pero aún así los niños transmitían y transmitían en el hogar. Pero no estaban transmitiendo a las personas mayores, como se puede ver con otros tipos de influenza. No estaban transmitiendo a otros adultos. Aún la transmisión entre las personas de edad mayor no se contagiaban de los niños. En América Latina, al igual que India, hay muchos hogares donde viven multigeneraciones. Los abuelos viviendo con los niños y con los padres, todos juntos. Pero aún así la transmisión está segregada por edad. Si queremos ver las cifras, pueden ver el documento en internet, por supuesto. Pero viendo todos los contactos, es más o menos un 26% de los infectados. 89 niños en el mismo grupo etario y 26% fueron infectados. Y las cifras se van reduciendo cada vez más. Y con personas mayores de 85 no se infectaban de los niños de 0 a 4. En el grupo de 5 a 17 es un poco más grande la cifra. Entonces se comportan un poco más como los niños de 18 a 29 o los adultos de 18 a 19. Pero no transmiten los niños pequeños fuera de su grupo. Se infectan, transmiten, pero al mismo grupo etario. El economista tiene imágenes mejores, mejores. Aquí vemos las personas infectadas, pero acá está la edad de la persona infectada. Pueden ver que, sin importar el grupo etario, y se nos ha interrumpido el sonido de Ramanan. Eso lo podemos comparar con los jóvenes adultos. Ellos transmiten a todos, incluyendo su propio grupo. Las personas entre los 20 y 30 años son las personas que nos deben preocupar. Tengan presente que realmente no sabemos qué pasa con los niños. Si pueden ser transmisores asintomáticos, de modo que lo que nos preocupa y lo que hace cerrar las escuelas es qué pasa si estos niños se infectan y después llevan la enfermedad a su hogar. Eso es lo que nos tiene que preocupar en términos de la pandemia. Y lo que encontramos en un conjunto muy grande de datos es que eso con COVID no pasa. No sabemos por qué es así, pero los niños no son los que transmiten a las personas de edad. Espero que eso aclare algunas cosas. Nosotros también encontramos evidencia de sobre transmisión. El 60 por ciento de las infecciones posteriores son causadas por un porcentaje bajo de personas. Y vemos estos eventos súper diseminadores en el mundo. Y esto es lo que preocupa. Pero parece que las escuelas, en base a la evidencia de muchos países, no vemos que la evidencia sea contundente. Aquí tenemos evidencia de los diferentes lugares y aquí vemos el efecto del confinamiento. Y parece que sí hay una diferencia con el confinamiento, pero no necesariamente es por las escuelas. Entonces, los niños en menos de cinco años de edad tienen un riesgo bajo de contraer COVID-19. El riesgo es más alto en el grupo etario entre 5 y 17, pero más bajo el riesgo que en adultos. No hay evidencia de que abrir las guarderías o los jardines planteen un riesgo a los estudiantes o a sus maestros. Hay alguna evidencia de que los niños de más edad desempeñan un papel de una transmisión semejante al papel de los adultos más jóvenes. De modo que no hay que poner a todos los grupos de niños en la misma categoría. Quizás se parezcan más las escuelas secundarias al empleo de los adultos. Gracias por la oportunidad de compartir esta información. Muchas gracias, Ramanan. Muy interesante la presentación. Realmente importante ver esto que nos da la ciencia. Es interesante ver que se dividió la evidencia en grupos etarios de 0 a 5. Después otros grupos para los niños de más edad. Emily, tengo preguntas que me llegan por el chat, pero hay una pregunta bien importante que nos llega y tiene que ver con lo que se está haciendo para limitar la transmisión en Estados Unidos y en Europa. El uso de máscaras, las pruebas regulares, cuáles son las políticas que están usando las escuelas y qué determina el éxito de la reapertura. Quizás los países de América Latina no puedan realizar todas esas mismas actividades. Pero qué nos puede decir en términos de cómo reabrir con seguridad? Bueno, una cosa muy positiva que vemos es que las cosas más básicas son las más sencillas. El usar máscaras. Tiene que ser una máscara de tela. No tiene que ser nada muy sofisticado. Y segundo, la ventilación. Aquí estamos hablando mucho en la pandemia de que este es un virus que se transmite por gotas, por transmisión aérea. Entonces, si se puede mejorar la ventilación en la sala de clase y eso se puede hacer abriendo las ventanas. Se puede hacer con clases, con los alumnos, pero especialmente esto es posible en lugares que no son muy fríos. Quizás se pueda para el transporte abrir las ventanas del bus o del automóvil. Eso reduce muchísimo el riesgo de transmisión. Sabemos que la transmisión interiores es muy superior a la transmisión al aire libre. De modo que esas dos cosas, esas dos cosas son quizás los factores más importantes, lo que hay que hacer. Pero si uno dice, bueno, si le sobran recursos que hay que hacer, yo diría que lo próximo sería hacer pruebas. Hacer pruebas rutinarias, pruebas de antígeno, tratar de hacer pruebas rápidas, etcétera. Pero eso no ha sido un componente muy importante en la respuesta de Estados Unidos. Ojalá poco a poco se convierta en un componente más importante en los próximos meses. Pero claro, eso es algo más difícil de hacer que simplemente usar un tapabocas y abrir las ventanas. Gracias. Ramanan, da la forma en que se comporta este virus, el mecanismo de transmisión, etcétera. Y hablando de los niños entre 0 y 5 años, ¿cuáles son las políticas que pueden dar más éxito para abrir las escuelas, las guarderías en los países, países de nuestra región o países como India? Bueno, los niños realmente no contagian a otros niños ni a las personas mayores. El único potencial es que los niños sean un peligro para sus maestros. Pero de los países en desarrollo no tenemos evidencia de que eso sea así. Entonces, lo primero que hay que hacer es proteger a los maestros en las guarderías. Si se lavan las manos, ellos sí deben usar tapabocas, quizás un tapabocas de calidad. Hay que proteger a los maestros. A los niños no les va a pasar nada. Emily, no sé si quiera usted reaccionar a lo que acaba de decir Ramanan. Mi reacción es positiva. Diría que él tiene toda la razón. Qué bien. Ahora voy a empezar a pasarles las preguntas del público. Emily, se habla de infecciones en niños, niños infectados fuera de las escuelas. ¿Hay alguna comparación entre los niños que están en educación presencial versus virtual? Eso es algo que nos encantaría poder usar porque creo que es una comparación muy poderosa. Es decir, ¿será que los niños que van a la escuela están a más riesgo que aquellos que aprenden en forma remota? Pero por la forma en que se recopila la información en Estados Unidos, no tenemos esa información de niños presenciales versus niños virtuales. Pero yo, por ejemplo, estoy en Rhode Island, en donde se están recopilando datos sobre niños remotos y presenciales. Y ahí vemos que la tasa de infección en los niños que aprenden en forma remota están más altas que aquellos que van a la escuela. Y creo que eso refleja el caso de los adolescentes que no están yendo a la escuela. No están sentados en la casa, salen a trabajar, hacen otras cosas en la comunidad y como son ambientes menos controlados, están incluso a más riesgo de que se hubieran ido a la escuela ese día. O sea que eso es algo. Y vemos lo mismo con los maestros, los maestros que están enseñando, donde los maestros están aprendiendo en forma remota, pero donde el maestro también está en una situación remota. Se infectan más que aquellos que van a la escuela que se puede decir de las medidas de los gobiernos para mitigar el riesgo en escuelas. Emily, usted hizo un muy buen resumen. Habló de tapabocas, ventilación, seguido de pruebas. Pero aquí dicen. Nosotros estamos en una escuela que no tiene agua corriente. Eso es una realidad en América Latina y puede ocurrir lo mismo en India. Ramanan, ¿qué nos puede decir de niños que van a una escuela en donde no hay agua en tuberías? Bueno, ese es un problema. Usaría desinfectante de manos, usaría diferentes formas de higiene y eso está en el chat. Nos están preguntando, ¿es suficiente solo proteger a los maestros? Pero si estamos hablando de jardines, de guarderías, la respuesta es sí, proteger a los maestros, darles un tapabocas de calidad. Los niños pueden desinfectarse las manos cuando llegan a la clase. Cosas como ventilación. Eso es difícil resolverlo en el muy corto plazo. Las escuelas son lo que son y no podemos hacer grandes cambios en un lapso corto. Pero creo que usar la parte de higiene de manos y tratar de proteger a los maestros con tapabocas y también con las manos y esto revisarlo con los maestros. Decirles que no se deben tocar la cara, frotarse los ojos y si ejercen cautela, no hay mucho que haya que hacer con los niños porque realmente es cuestión de protegerlos. Y allí, como dije, los datos nos dicen que si los niños están en proximidad muy cerca de las personas mayores, no parecen transmitir a los mayores. No sabemos por qué, pero esto no es común en las infecciones respiratorias. Normalmente, si hay un niño en la casa que va a una guardería, ese niño es foco de infección, contagia a todos los del hogar, pero no parece ocurrir lo mismo con COVID-19. Yo quisiera agregar algo. Quiero decir que lo que usted acaba de decir es bien importante y hay que hacerlo saber. Una cosa que ha sido desafiante en términos de tener datos sobre esto es que la gente que tiene niños o los que trabajamos en escuelas estamos acostumbrados a la idea de que el niño es el problema. Son los primeros en enfermarse, traen la enfermedad a la casa, es decir, son fuente de gérmenes y por razones, como dice Ramanan, no entendemos por qué no aplica lo mismo a COVID-19. Y es importante que la gente lo sepa y eso quiere decir que tenemos que cambiar de forma de pensar. Así la gente se va a sentir más tranquila yendo a la escuela, pero también hay que dejar claro cuándo hay que ejercer cautela. En las escuelas en los Estados Unidos, si pensamos en fuentes de brote, la mayoría de la mayoría de la transmisión en las escuelas de haber transmisión es entre maestros. Es porque se quitan la máscara durante el almuerzo, almuerzan con otros adultos sin usar tapabocas y eso es algo que podemos controlar. Y tenemos que señalar que eso es lo que no hay que hacer, es decir, decirles a los maestros, el niño de dos años de edad no la va a contagiar, pero los otros adultos sí. Entender que la fuente de transmisión es otros adultos. Aquí hay otra pregunta que nos llega en el chat. ¿Se entiende? ¿Por qué los niños pequeños no transmiten? Leí algo sobre la transmisión, pero ¿qué nos puede decir? ¿Por qué hay tanta diferencia, una diferencia muy grande en el número de infecciones entre los niños de 0 a 5, 5 a 10 y luego todos los demás? Las tendencias son bien diferentes. Bueno, yo he estudiado la literatura y realmente no se sabe. Mucho tiene que ver en la cavidad nasal, en la garganta, en el pecho, en donde se alojan estos virus. Este virus está en la garganta, en las cavidades torácicas o más abajo. Y creo que la respuesta corta es realmente no se sabe. Quizás con el tiempo lo vamos a poder averiguar, pero yo pensaba que íbamos a ver transmisión de niños a todos los grupos etarios, incluso a las personas de más edad. Debo admitir, en marzo y en abril, cuando los gobiernos en India preguntaron si teníamos que cerrar las escuelas, yo dije, bueno, hagámoslo. Es ahí donde se da mucha transmisión. Pero debo decir que eso no es lo que indican los datos. No creo que haya ningún estudio que muestre que los niños pequeños transmitan a poblaciones de más edad. En un artículo en New York Times dice que los niños transmiten efectivamente y, de hecho, lo hacen en forma muy efectiva. Otra cosa puede ser que quizás en la forma en que transmite el virus requiere que la gente esté muy cerca, una persona a la otra. Quizás los niños se tocan entre sí. Quizás no tocan de la misma forma a los adultos o a las personas de más edad. Quizás puede ser la naturaleza del contacto, pero vuelvo a mi respuesta inicial, que es que realmente no se sabe y ojalá lo podamos averiguar. Muchos preguntan y nos han llegado muchísimas preguntas, de modo que aquí estoy viendo el chat. Primero, hay muchas preguntas que piden enlaces a sus estudios y el sitio del BID que se mencionó. Eso para el público. El chat tiene todos los enlaces al tablero de Emily, al estudio de Ramanan y también el estudio del BID sobre falta de aprendizaje y el PIB. También tenemos un sitio web para desarrollo infantil. O sea que si van al sitio web que es www.idb.org, diagonal desarrollo infantil. Van a ver todos los recursos en el chat. Luego llegan otras preguntas. Se pregunta cómo hacer llegar estos resultados a América Latina y el Caribe. Es por eso que hemos invitado una persona de Estados Unidos y una persona de India. En América Latina no hay muchos estudios sobre las escuelas. Ojalá haya más en el futuro. Pero creo que nuestros conferencistas han dicho cosas muy importantes que sí se pueden aplicar. Otra pregunta, Soledad García, María Alonso. Muchos están preguntando sobre estos resultados que ustedes mencionan. ¿Se mantienen con las nuevas variantes de COVID que estamos viendo? ¿Pueden ustedes opinar a ese respecto? Sé que es una pregunta difícil. La respuesta es no. No, porque realmente no tenemos evidencia ni tenemos números con los cuales podamos trabajar. Recuerden que hay que secuenciar eso. Es un estudio mucho más complejo porque en la mayoría de los casos no sabemos cuál es la variante. La respuesta es no. Y seguramente, siendo honesto, seguramente no lo vamos a saber por mucho tiempo. Pero la evidencia es que la variante representa una proporción pequeña de los casos que estamos viendo. O sea que no, no tenemos datos. Sí, estoy de acuerdo. La secuenciación no es tan buena y de cierta forma creo que es importante mantener el foco en lo que son las realidades de la situación de salud pública. Sabemos cómo prevenir el contagio de esas nuevas variantes. Hay que hacer lo mismo en las escuelas. Seguir poniendo atención al grado de propagación del virus. Pero esto va a ser diferente en diferentes lugares y realmente aún no se sabe. Ahora, Margot García Martínez habla de seguimiento de contactos. Ramana, no sé si ha visto usted estudios semejantes en otros países. Dices, yo no he visto nada de América Latina. No, yo no. Compartí un estudio sobre los niños. Los estudios de rastreos son difíciles de realizar. El sistema está medio muerto. El estudio nuestro lo publicamos. Pero resulta el trabajo de 10.000 personas que van puerta a puerta para buscar esa información. Los únicos otros estudios que son de buena calidad son de Singapur, Hong Kong, Corea del Sur y inicialmente de China. Y no muchos niños, no muchos niños en estos estudios porque son estudios mucho más pequeños. Quizás pensaba yo que Brasil podría tener un estudio de esa índole. Brasil ha hecho algunos estudios de mucha envergadura. O no sé, quizás México. En Brasil se está haciendo una encuesta de hogares. Luego aquí una pregunta para Emily que hace una doctora Vargas. ¿Cómo podemos llevar a todos los actores a la mesa y ejecutar las reaperturas de escuelas? ¿Cómo podemos trabajar con sindicatos, gobiernos? Y esto es importante en la región, especialmente ahora. Yo vivo en Washington, en donde los niños no están yendo a la escuela. Mis hijos están aquí en casa. Entonces es importante trabajar con las asociaciones de maestros, etcétera. Pero esta pregunta es cómo juntar a todos estos grupos, sentarnos en torno a una mesa. Bueno, esto es difícil. El caso en Chicago es un extremo de lo que hemos visto aquí en Estados Unidos. Y en los Estados Unidos, los sindicatos de maestros han estado menos interesados en abrir las escuelas que otros grupos. De cierta forma, lo más importante aquí no son los datos y quisiera no decir eso. Quizás lo más importante es la confianza, que la gente sienta que se les da valor. Es eso lo que ha funcionado en los Estados Unidos para reabrir con más éxito en lugares en donde hay más confianza entre el personal docente, los padres de familia, la comunidad en general. Y la forma de generar esa confianza es mediante la comunicación, diciendo aquí están los pasos que vamos a tomar para proteger las poblaciones más vulnerables. Aquí están las mascarillas para los maestros. Aquí está la evidencia de cómo estamos mejorando la ventilación. Pero realmente esto es algo que no se ha resuelto. No hemos podido resolver ese problema aquí en Estados Unidos. Y hay muchos lugares que permanecen cerrados, pese a lo que indica la información sobre el entorno. Aquí nos llegan preguntas sobre cuáles son los enfoques para los maestros y los padres de familia para generar esa confianza. Soledad Garcila Ayala dice, para enviar nuevamente a los niños, a los centros de cuidado infantil, qué medidas de comunicación usar, cómo pueden mejorar la comunicación, hablando tanto de maestros como de los padres de familia. Es bien importante esa pregunta, porque uno de padre o madre se preocupa que el niño pueda representar un riesgo para usted, para su pareja, para personas de más edad que pueden vivir en la misma casa. De modo que eso es la preocupación, piensa el papá. No quiero mandar el niño a la escuela y que ese niño traiga el contagio a la casa, afectando a mi madre que tiene 70 años de edad. Es decir, si se enferma la abuela de COVID, la culpa recae en el niño. Y hay muchas personas que están muriendo y obviamente ese resultado es sumamente triste. De modo que entiendo por qué la gente se preocupa de los padres de familia, de las personas mayores. Eso lo entiendo, pero lo que tenemos que hacer es equilibrar estos riesgos, analizarlos uno a uno. Y tiene que haber una comunicación pública que venga no solo de científicos, sino de personas que nos acompañan en este webinario, que están quizás en cargos de autoridad. Hay muchas cosas que nos tienen que preocupar con la situación de COVID. No me tomen a mal. Me preocupa el efecto a largo plazo para personas que tienen 50 años, cosas que pueden venir dos años en el futuro. Pero aquí, en este tema, los niños no parecen ser el problema. Y eso lo tenemos que comunicar a través de los científicos, la profesión médica en nuestros países, porque es a ese grupo que los gobiernos ponen atención. No va a hacer algo, es decir, la gente no va a leer una publicación científica. No, tiene que transmitirse ese mensaje de otra forma. Pero quiero decir que incluso en Estados Unidos. Y claro, es correcto. Hay que aclarar de quién nos tenemos que preocupar. Pero hay muchas personas que se preocupan en este país por el riesgo a sus hijos. Y las personas piensan que ese riesgo es enorme. Entonces, la gente dice, vi el otro día. Alguien dijo, si mi hijo se enferma de COVID, hay un 17% de que tenga que ser hospitalizado. Pero eso es una exageración enorme. El riesgo de hospitalización de los niños es minúsculo. Entonces, hay que entender cuán bajo es el riesgo para estos niños. Todos los días me mandan correos diciendo, ¿qué pasa si mi hijo es asintomático, pero si después se afecta su neurología en el largo plazo? Leí algo que decía, así el niño no presenta síntomas, puede sufrir de la enfermedad durante el resto de su vida. Tenemos que tratar de educar a la gente sobre esto. Ayudarles a entender que los riesgos son pequeños, muy pequeños, especialmente para niños. Para los niños mismos, el riesgo es muy bajo. Pasemos a algo no tan diferente. Marta Normal, Nicolás Reines. A ver, ¿quién más? María Alonso. Están preguntando sobre aprendizaje. El aprendizaje remoto. Las tablas para desarrollar las habilidades cognitivas de los niños. Y sabemos que las escuelas han hecho virtual learning desde los lockdowns. ¿Qué evidencia existe sobre la efectividad, sobre cómo el desarrollo de estos niños ha sido afectado por esto, y en particular para los niños más pequeños? Emily, si quieres empezar, o Ramanan? Es sobre la efectividad de la virtual learning. Bueno, creo que primero tenemos que decir, las escuelas en los Estados Unidos han invertido mucho esfuerzo en hacer aprendizaje remoto. Es bien difícil para muchos niños, no funciona bien. También hemos visto una reducción enorme en alfabetismo, especialmente para los niños mayores. Entonces, la pérdida mayor se ve entre los 6 y 7 años, en donde la gente está, los niños están aprendiendo a leer. Es difícil enseñar a leer por Zoom, de modo que muchos niños están totalmente perdidos. Otra cosa, los niños no se conectan al Zoom o si el padre y la madre no se pueden quedar en casa para vigilarlos segundo a segundo, porque todos tenemos que trabajar. Ahí los niños están luchando por aprender, pero estamos viendo en los datos que hay una pérdida de aprendizaje en ese grupo. Y para niños de más edad, muchos niños están viendo deteriorar sus calificaciones y también vemos más abandono entre los adolescentes en la escuela secundaria. De modo que hay muchas pérdidas, pero son diferentes esas pérdidas en niños de menos y más edad. Claro, si al niño no le va bien en tercer grado, lo puede repetir, pero si un niño abandona la escuela, no va a volver. De modo que tenemos información sobre las pérdidas de aprendizaje, pero tenemos muy poca idea sobre el efecto socioeconómico o socioemocional. Depresión, ansiedad, cosas de esa índole, sí, yo aquí estaba viendo algo de Argentina. Hay preguntas también sobre niños con discapacidad, pero Emily acaba de decir que hay problemas incluso con niños sanos, normales. De modo que imagínense ustedes cómo será el efecto con niños de discapacidad. Ahora, les pregunto, ¿bajo qué condiciones hay que reabrir? Dice María Alonso, entendemos que para el retorno es importante tener una mirada local de lo que está ocurriendo en cada zona. Tenemos algún parámetro de tasa de contagio por localidad a partir de la cual se pueda considerar el retorno. Es decir, tenemos rangos, ya que si esperamos una tasa cero, tenemos que esperar mucho tiempo el retorno. Entonces, está preguntando sobre la R. No sé, Ramanan, si quiere usted responder cuándo y en qué momento debe volver el niño a la escuela. Si están hablando de los jardines, de las guarderías, no es función de lo que está pasando afuera. El riesgo es bajo y lo lógico es reabrir esos establecimientos. No diría lo mismo para la población de secundaria o de las escuelas de enseñanza media. La transmisión en la secundaria es muy diferente a la transmisión en jardines y en las guarderías. La transmisión es muy diferente. Eso lo vemos no solo en datos nuestros, sino en datos de otros también. Si yo fuera, yo reabriría las guarderías, los jardines en todas partes. Pero es esa la conversación y es eso lo que yo haría. Emily. No hay un contagio a nivel de la comunidad. Es más complicado pensar en los niños de más edad. Y hay un cierto nivel de contagio en la comunidad donde no es una buena idea hacerlo. Pero debemos entender más al respecto. En términos generales, habría que enfocarse realmente en lo que está pasando en la escuela como umbral para abrirlos. En vez de tener un umbral arbitrario que venga de afuera. Y tengo dos preguntas adicionales. Uno de un escéptico y Paula Colonna dice. Si se reconoce que no sabemos cuáles son los motivos por los cuales los niños de 0 a 4 no contagian el virus. ¿Por qué podemos estar tan seguros como para poder aconsejar la reapertura? Sí, vio eso en el chat. Y es una pregunta doble negativa. No hay que entender por qué muchas cosas no pasan. No hay que entender por qué no hay más dinosaurios en el planeta. Simplemente no hay, entonces no nos preocupamos de los dinosaurios. Y lo pongo en la misma categoría. No vemos contagio ahí. Por lo tanto, no nos vamos a preocupar de esto. No hace falta explicar todos los fenómenos que no se dan. Seamos agradecidos porque se están dando. Alegremosnos de que no sucede. Porque yo les puedo decir, si COVID fuera transmitido activamente por los niños, tendríamos un problema mucho más serio que lo que estamos viendo hoy en día. Una pandemia típica de influenza y su modelado muestran que los niños sí transmiten. Y en ese tipo de modelado nos preocupamos. Bueno, el cierre de las escuelas es una cosa, pero uno toma a los niños y los pone en otro sitio donde podrían estar transmitiendo en su vecindario. Y ese es otro problema. Entonces, no hay que entender por qué no contagian. Pero la observación de que no contagian, y eso es bastante comprensivo, es algo que debemos sentirnos agradecidos y debemos actuar sobre esa base. Gracias. Emily, muchas preguntas se refieren, muchas contrapartes de Colombia, Argentina y otros países preguntan en cuanto de remediación. Usted ha hablado de las brechas que se dan debido a los enfoques virtuales para la enseñanza. Y vamos a ver brechas aún más grandes en países ricos y pobres. Y en América Latina hay mucha desigualdad. ¿Qué recomienda entonces usted de cómo ir cerrando las brechas? Comenzando ahora, en este año 2021, y mirando hacia adelante, ¿qué hacemos para cerrar esas brechas? Bueno, pues hay dos cosas obvias, me parece. Por un lado, intentar hacer más, quizás en verano, la situación mejore. Y tener entonces algún plan, quizás no este año, pero en años futuros, enfocarnos un poco más en tutorías y enseñanzas para los niños durante el verano, y bien enfocado, y simplemente permitirle a los niños repetir el año escolar que tendrían ahora. Y esto es especialmente importante para los niños más pequeños. Es un poco frustrante pensar en eso, pero mala suerte. Es así la situación. Si un niño debería haber aprendido a leer en este primer año escolar y no lo ha hecho, creo que no tendría sentido pasarlos a un segundo nivel, donde ya deberían estar leyendo. Entonces, tendríamos que invertir más en recuperar, cambiar un poco los horarios y los cronogramas escolares y sentirnos un poco más abiertos, pensando quizás tienen que repetir el primer grado. En los Estados Unidos, simplemente hemos dicho que muchos niños no han ido a la escuela maternal ni a kinder. Entonces, esto se ha dado en un nivel muy importante este año, y ahí las pérdidas potenciales quizás sean más pequeñas. Si van a la escuela en el año que viene, bueno, será un año adicional para ellos, pero no es realmente terrible. Entonces, realmente hay que ser más abiertos y permitir que los niños tomen un tiempo más prolongado, por lo menos en los primeros años. Gracias, Emily. Una pregunta para Ramanan. Es un problema muy importante en los países en desarrollo y es el transporte público. Bien, reabrimos las escuelas maternales y kinder y guarderías, pero ¿cómo llegan las familias ahí? ¿Cómo pueden movilizarse? ¿Tiene alguna recomendación al respecto? Bueno, una vez más, en los detalles que yo he visto, transporte de corto plazo, especialmente abierto, es decir, con las ventanillas abiertas, plantea pocos problemas si uno utiliza tapabocas. Es solamente el transporte de largo plazo, a eso me refiero a seis o más horas, y dentro de tres filas de la persona contagiada, ahí es recién donde hay un riesgo. Entonces, tomar un autobús para llevar al niño a la escuela de, digamos, media hora no es un factor de riesgo. Reconozco que hay problemas, es un riesgo nuevo cuando estamos viendo el papel. Hay riesgos también de ser atropellado por un auto al cruzar la calle, pero aquí estamos viendo un riesgo que la gente no entiende, pues nadie lo entiende. Entonces, al principio la persona dice, puedo tocar mi periódico, tengo que limpiar mis verduras, tengo que lavar los envoltorios, pero ahora ya no lo hacemos, ahora recogemos el diario. Es que estábamos tratando de entender los riesgos de algo totalmente nuevo, pero ahora entendemos el riesgo. Este no es el riesgo principal. El no utilizar mascarilla en un sitio público sí es un riesgo, y esa es la cosa que hay que realmente transmitir como mensaje importante. Pero siempre y cuando utilizan tapabocas, pueden estar en un sitio público. Nuestro estudio también muestra que el riesgo de transmisión en el hogar es un 9% de las personas se van a infectar de una persona enferma. Y en la comunidad la transmisión es del 2,6%. Entonces, hay una chance de 1 a 3 o 1 a 4 de enfermarse, aún comparado con alguien en la casa. El riesgo más alto, el visto en Corea del Sur y en otros sitios, es realmente dentro del hogar. Gracias. Tengo dos últimas preguntas, porque si no vamos a seguir con esta discusión por muchísimo tiempo. Es de Iris Asensio, y es el tema del momento, vacunas. ¿Cómo se puede asegurar la seguridad de los niños cuando no hay una vacuna aprobada para ellos? ¿Cuáles son las expectativas encerca de administración de la vacuna en niños de menos de 12 años? Ramanan, quizás tú puedas contestar. Creo que estamos en las primeras épocas todavía, porque no se han todavía hecho pruebas en esos grupos etarios. Son grupos etarios de mayor desafío por muchos motivos, porque los ensayos clínicos son más costosos en ellos. También es necesario tener suficientes infecciones en esos grupos etarios para poder hacer un ensayo. Y como el número de infección en estos grupos etarios es tan pequeño, requiere un ensayo muchísimo más amplio para validar la vacuna. Entonces, yo no esperaría ver una vacuna para los niños por ahora. Y la estrategia que estamos viendo en el mundo, que es vacunar a los que tienen un riesgo primario, que son las personas que trabajan en sanidad pública y también las personas mayores. Eso es lo adecuado. Y podemos hacer eso primero y esperar con los niños. Quiero concluir leyendo una pregunta de Mayumi Fuse, una persona médica, y lo ve desde el punto de vista, lo voy a leer en español. Aviso a los intérpretes, porque hablar con los niños es importante. Mayumi dice, tengo una sobrina que le angustia mucho el tema del virus. ¿Cómo manejar su angustia y la ansiedad a la hora de volver al jardín, a la escuela? ¿Alguna opinión? Emily quizás va a tener que contestar. Voy a traducirle. Una participante pregunta acerca de su sobrina, que tiene mucho estrés, mucha ansiedad acerca del virus. ¿Cómo manejar eso a nivel de los niños cuando se habla de reapertura? Yo diría que todo niño es distinto a otros. Pero cuando esto primero sucedió en primavera, la escuela de mis niños nos envió a la casa un librito con dibujos animados que se enfoca en la idea de que los niños tenían bajo riesgo y mostraba imágenes de personas lavándose las manos. Y creo que eso fue bastante de gran ayuda. El otro aspecto es que probablemente no le damos suficiente crédito a los niños. No reconocemos que tienen esa habilidad de comprender. Entonces, aún con algo como la vacuna, tratar de explicarle a un niño cómo la vacuna funciona, por qué va a proteger, cómo funciona la ciencia. Yo creo que sí lo entienden. Y esto quizás es un sesgo personal mío, pero si entienden cómo funciona el virus, por qué hay mayor seguridad utilizando mascarilla y lavándose las manos, que eso ayuda a las personas a tener confianza. Y eso ayuda también a los niños a sentirse más tranquilos y no tener esa ansiedad. Bien, gracias. Se nos acaba el tiempo. Se nos acaba el tiempo. Quiero agradecerles honestamente a los dos. Han hecho estudios sorprendentes y me estoy tan contenta y complacida de que han podido contactarse con contrapartes de los gobiernos, en especial de los países de América Latina. Obviamente, agradezco a los participantes y Marcelo, quien ahora ha aparecido. Le voy a dar a él la posibilidad de agradecer a todos y vamos a compartir todo con ustedes en el chat. Pido disculpas a Emily y Ramadán por no haber estado aquí al inicio. Estuve escuchando la conversación. Fue fascinante. Una vez más, les agradezco. Juzgando por el número de preguntas que hemos visto, esta es una de las conversaciones más relevantes que hemos tenido en este último año. Entonces, les agradezco. Gracias también a Florencia por organizarlo y por reemplazarme. Pero agradezco a todo el equipo por la organización. La conversación va a estar disponible. Le voy a permitir hablar, Pablo, decirles cómo. Porque si quieren ver la conversación y escucharlo, va a estar grabado y va a estar disponible. Emily y Ramadán, una vez más, les agradezco infinitamente. Gracias. 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 A las felicitaciones. Tremenda la actividad que hemos tenido el panel. Hemos intentado responder a todo lo que hemos podido, pero la verdad es que el volumen de preguntas ha sido bestial. Yo creo que debemos estar entre las 200-300 preguntas. Bueno, vamos a tener toda la conversación online. Yo lo he compartido varias veces, pero nuestro blog es Primeros Pasos. Si buscan Primeros Pasos IDB, nos van a encontrar, idb.org. Yo, de todas maneras, les voy a poner aquí en el chat, antes de despedirnos, les voy a copiar el URL para que lo tengan directamente. Y eso es todo. Nos pueden contactar a través del blog y nos pueden hacer todas las preguntas que no hayan sido contestadas. Gracias a todos. Cuidado. Gracias. Hasta luego. Gracias.